Bueno, yo creo que el esfuerzo de todos hizo que el equipo estuviera bien. A pesar de que se perdió, tuvimos un gran partido, esperemos ya descansar para lo que sea el campeonato local. Y la meta para el campeonato local es lo personal, porque como equipo me imagino que es repetir el título. Ah, sí, sí, como te digo, va a ser muy duro, pero como te digo, estamos bien, estamos trabajando muy bien. Ahora tenemos que descansar bien para lo que sea el partido que tenemos ya abierto.